Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y la base de datos MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces hemos llegado al video número 41 de nuestro curso y nos vamos a ir aquí al formulario base para que cuando se haga doble clic aquí en la parte del DiviGrid ok, se pueda editar directamente, si, entonces vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir aquí a la parte de Options y le vamos a colocar el DG Editing en falso él lo tiene por lo general en verdadero ok ahora voy a darle a ejecutar él debería ejecutarme el registro de proveedores aquí tengo el registro de proveedores si me coloco aquí ve que ahora ya si hago doble clic no pasa nada pero él me muestra el registro pero no me lo está editando entonces lo que quiero es que al hacer doble clic se edite hago doble clic aquí y se edite el registro caiga en el modo de edición directamente bien para ello me voy aquí al evento del DiviGrid el evento on double click este que está acá le hago doble clic acá y aquí voy a simplemente a llamar a mi acción de las que tengo por acá arriba acción acá exactamente acción editar en este caso cuando modifico le digo acción modificar aquí tengo mi dvg datos doble clic le pego esta instrucción le doy guardar y me voy a ejecutar nuevamente ahora tengo acá mi formulario me voy aquí a FIPACA le hago doble clic y ya entro en el modo de edición mira entre en el modo de edición le doy guardar registro modificado con éxito ve entonces a puerto de Sucre le hago doble clic y ya estoy en el modo de edición si en el modo de edición directamente ve que tengo el foco directamente en el modo de edición igual sucede con la parte de el forms de clientes si me voy aquí a clientes y le digo ejecutar ok aquí tengo clientes y le digo Gerardo aquí estoy en el modo de edición ve ve como se desactivan los botones directamente ok y él entra en el modo de edición bien entonces esto era una de las cuestiones que estaba pendiente para acá para lo que es el formulario base hay otra cosita que tenemos que ver aquí pero es ya en el módulo de datos que es lo siguiente que es aquí en el SQL con Cibernauta esto es imprescindible que lo manejemos a la hora de distribuir las aplicaciones y que lo tengamos claro mire ve aquí por lo general sale en connected igual a true nosotros vamos a dejarlo en falso si y a la propiedad load parameters on connect vamos a cambiarla de falso a true porque esto simplemente porque no queremos depender de la parte de la parte acá del driver es decir si yo quiero si yo lo dejara así tal cual como estaba activo y lo dejo acá en falso siempre voy a tener que utilizar la base de datos ADM DELPHYXC2 voy a utilizar el localhost siempre y la palabra clave siempre y el nombre del usuario root siempre que pasa que con estas modificaciones entonces ya puedes cambiar el localhost el hostname quitarle el localhost y colocar la dirección directamente de el servidor a donde lo vas a instalar el sistema como tal puedes cambiar el nombre del usuario principal de la base de datos MySQL y cambiarle el password incluso cambiar la base de datos entonces esta es la manera más óptima de trabajar acá nuestro módulo de datos vamos a guardar y vamos a ver que no haya afectado nada ok aquí tenemos a Merly le damos modificar y le colocamos Merly Suárez Suárez le damos guardar registro modificado con éxito ok entonces le damos clic aquí a salir y ya te das cuenta que en este video hemos visto dos modificaciones que son importantísimas a la hora de trabajar con nuestro formulario base y que a la vez eso nos va a servir para todos los formularios que hereden del formulario base otra cosa es que acá en el usuarios acceso público documentos públicos RAD estudio DB Express y la versión del DB Express aquí tenemos al DBX Connections este este archivo DBX Connections y DBX Drivers tienes que colocarlo tienes que llevártelo a lo que es tu instalación tu instalación de tu sistema final si pero aunque aquí salen varias varios tipos de conexiones vamos a ver aquí un momentico la parte del DBX Driver ve aquí incluso sale SQLite sale FileBird que si revisas la versión XC2 FireBird no sale sale SQLite para conectar con Android y también sale FireBird directamente es decir podemos trabajar con FireBird sin necesidad de drivers externos incluso también sale Microsoft SQL y MySQL lo que te quería comentar era que acá en la parte de el archivo de BX Connections tienes que borrar todas estas conexiones que están aquí no te van a hacer falta en la parte local ok todas estas conexiones las borras y dejas solamente la que te dice SysAdmin o la que estás trabajando en este momento entienden entonces esta es la que tendríamos que dejar todas estas otras que están arriba van a eliminarse ok entonces con esto hemos terminado la parte de algunos pequeños ajustes que hemos hecho aquí en el video número 41 y ya en el video número 42 vamos a pasar a lo que es la creación de nuestro formulario de usuarios recuérdate que en nuestra base de datos aquí en nuestra base de datos tenemos aquí en MySQL SysAdmin tablas tenemos ya listo clientes y proveedores vamos a pasar a usuarios para luego a finales de este curso de este primer nivel y comienzos del segundo nivel pasar a la parte de movimientos cuentas por cobrar y cuentas por pagar te mando un abrazo Cibernauta y nos vemos en el video número 42 de este curso hasta entonces